Se han escuchado al final del partido algunos gritos esporádicos de puta Barça, sobre todo en el sector de los ultras. Imagino que te gustaría que no se repitieran el miércoles en Champions, ¿verdad? Me gustaría ver un gran espectáculo, un gran show entre dos grandes equipos, que reine la deportividad. El deporte, igual que la vida, muchas veces se gana, pero muchas se pierde. Y respeto siempre a todos los rivales, a los árbitros, a los jugadores contrarios, a las familias de los jugadores contrarios, porque cuando la mía está triste, la del rival está contenta y espero que gane el Paris Saint-Germain. ¿Te he contestado? Gracias.